de toda la terminología técnica, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, continúan estas condiciones, por la mañana nubes, calor, posibilidad mínima de lluvias en algunas zonas del país, siempre existe la posibilidad, pero la generalidad y la mayoría de lluvia comienza a partir del mediodía y luego hacia la noche. Entonces, siempre continúa el pronóstico de lluvias por la noche, quizás no tan intensa como las que tuvimos miércoles o jueves, pero siempre vamos a tener presencia de lluvia, eso es sumamente importante.